Y bueno, pues resulta que los doctores espirituales, pues sí, me dieron permiso de estar ahí. ¡Ay, cabrón! ¿Qué te pasó? Nada, nada, nada. ¿Ah? Nada, nada. ¿Y luego? Bueno, familia, hemos terminado la gira en México. Ahora nos vamos a ir a presentar este 10 de diciembre en la hermosa ciudad de Madrid, España. Así que usted puede conseguir sus entradas y la información en los números de teléfono que usted está viendo en pantalla en estos momentos. La verdad que vivimos muchas cosas impresionantes. En las conferencias hubieron muchas personas que se sanaron después de haber hecho uno de los ejercicios que los seres insectoides de la tipología Manti me enseñaron. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de un fascinante tema que es de los que a mí más me emociona. Quizás porque así como ustedes, muchos vemos las estrellas y sabemos que nuestro origen viene desde el espacio exterior. Porque usted, como yo, seguramente no se siente parte de esta sociedad o de este planeta. Por eso nos llaman tanto estos temas. Pero bueno, 10 de diciembre nos vemos en Madrid, España, en la conferencia que le vamos a dar a todos mis amigos de Europa, a todo el barrio cósmico. Así que no se lo pueden perder. Welcome to the jungle. Yo, en el método que hicimos ahora del Manti, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Mi experiencia fue muy agradable porque yo tengo problemas de ataques. He sufrido dos ataques y un preinfarto, ataques cardíacos. Y me quedaron problemas, secuelas de derrame de ojos, desprendimiento de retina, problemas de fibrosis pulmonar. Y en el ejercicio que estuvimos haciendo de la sanación. ¿Cómo venía usted aquí a la conferencia? ¿Cómo te sentía? Me sentía muy bajo de mi corazón. O sea, tengo problemas todos los días. ¿Y de las rodillas también me han medido? La arritmia, constantemente. Traigo 17 medicamentos que tomo diarios. ¿Y las rodillas también me diste que te doy? Los pulmones. Ah, ok. Los pulmones. ¿Y cómo pasó cuando empezamos a hacer el ejercicio del Manti? ¿Cómo fue? Empezamos a hacer los ejercicios de sanación y sentí que toda esa luz se iba introduciendo en mí. Y cambiaba de luces, violetas, azules, moradas, diferentes, y aparecía la luz amarilla y se me deslizaba hasta por aquí. Iba sintiendo una sanación muy especial. Ahorita me siento perfectamente en cuanto a lo que respecta al corazón. Tengo una arteria desviada aquí que está dañada y al parecer siento que yo ya estoy ahorita sanado. A partir de ahorita en la conferencia que di, ¿empezó a sentir eso? Ahorita, exactamente. Nunca había sentido eso. Hasta ahorita estoy sintiendo yo ese cambio. Inclusive el pulmón empecé. Yo no podía respirar así, conservar, agarrar mucho aire. Y bajo los ejercicios que estábamos haciendo se me abrieron los pulmones y empecé a agarrar más aire. Sentía que entraba más aire a mi pulmón. Y ahorita me paro. Yo soy de los que camino 10 metros y empiezo a agitarme. Y ahorita ya no me agito. Creo que también es algo de sanación que ha habido. Y quiero seguir otra vez. Continuar con la sanación en la próxima sesión. Perfecto. Para quedar mejor. Muy bien. De este momento estoy perfecto. Ok, mi hermano. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la conferencia? Perfecta. Sí, sí. Muy nutritiva, ¿verdad? Muy nutritiva. Muy clara. Muy clara. Muy convincente. Perfecto. Perfecto. Sí, tú. Muchas gracias. Sí. Tiempo, por muchos años y décadas, el planeta Marte es parte de la humanidad. Independientemente de que hayamos nacido en la Tierra o no, tal vez emigramos de este planeta. No lo digo yo, sino que también lo dicen nuestros hermanos mayas. En este códice, que es el que usted está viendo en pantalla, ahí ya relata de una explosión que hubo en el plazado en el planeta rojo. Pero ese será otro tema que vamos a tocar. En este momento vamos a tocar que el planeta Marte ya está poblado. Hay una civilización en el planeta Marte. Hay una o hay varias civilizaciones. Hay varias tipologías de seres que habitan allá. Sí o no. ¿Qué cree usted? Bueno, por lo tanto, vamos en estos momentos a viajar hacia el planeta Marte. Pero antes vamos a mostrar un video que salió en el 2011, cuando un investigador amateur estaba viendo qué era lo que pasaba en Marte. Cuando de repente se encuentra una estructura, una estructura que no era de este mundo, una estructura artificial, una estructura que la había hecho alguien inteligente, una raza inteligente. No podemos determinar si era una raza humana, insectoide, gris, nórdica, de esos que hay también de cuello largo. No lo sabemos. Pero lo que sí es verdad es que hay una estructura. Aquí estamos viendo el planeta Marte. Estas imágenes las tomó David Martínez, quien es un aficionado astrónomo. Un día, quiso él ver qué es lo que había en el planeta Marte. Y como guiado por esa fuerza inexistente para muchos, pero muy poderosa para todos nosotros, llegó hacia donde están estas estructuras. Aquí se distingue claramente de lo que es la Tierra y esa estructura, que no es hielo, porque entonces hubiera en su entorno también. Pero veamos este video que fue publicado. Aquí podemos ver cuáles son las latitudes y cómo usted pudiera encontrarlo. Yo mismo he constatado que esta estructura aún sigue ahí. Este video lo estoy tomando de referencia, que esto fue en el 2011 y hoy, en 2022, esas estructuras siguen estando ahí, pero incluso han incrementado. Aquí usted puede verla claramente cómo es esta estructura tipo cilíndrica. Cuando usted le aplica el zoom, esto todavía sorprende más, porque se da cuenta que hay una especie de pasillos. Y la pregunta es, ¿quién construyó eso? Si no hemos llegado al planeta Marte aún, en teoría. Obviamente, no fue usted, tampoco fui yo. Entonces, ¿quién llegó ahí? Él le puso un nombre a esta base, y el nombre de esta base es Alfa. Tenemos bastantes conocimientos acerca de que los alemanes fueron los primeros en llegar a Marte, como una generación que quizá retornaba a su casa, a su hogar. Porque en los próximos episodios, usted verá cómo existió una migración. Una migración del planeta Marte hacia otro mundo, que probablemente sea el de nosotros. Así que, aquí está esta base. Le pregunto, ¿cree usted que esto es artificial? ¿Cree usted que esto se hizo por sí sola y es obra de la naturaleza? Obviamente, yo no lo creo. ¿Y usted qué opina de todo esto? Hoy le dejaré el video íntegro en inglés. Si usted sabe inglés, perfectamente escuchará todo lo que él dice. Lo que yo le acabo de decir es, parafraseado, a lo que él dice. Que él encontró esta extraña estructura cilíndrica. ¿Quién llegó a Marte? ¿Hemos estado ya como humanidad ahí? Quizá sí. En los próximos episodios, le mostraré algunas pruebas. Una fotografía. En las cuales, se ha filtrado. ¿Y quién la filtró? La NASA. No lo supo. O quizá, es parte de un mismo juego de atrapando el queso. Así que, escuche lo que dice el aficionado. O quizá, es parte de un espacio. O quizá, es parte de un espacio. O quizá, es parte de un espacio. Biología containment. O quizá, es parte de un espacio. O quizá, es parte de un espacio. O quizá, es parte de un espacio. O quizá, sí. ¡P shocked! I couldn't imagine what the purpose was. I couldn't imagine why anybody would want to live on Mars. It could be just a way station. Just a place for weary space travelers. They don't have to come to Earth. It could also belong to NASA. I don't know that they would admit that or that they could pull off such a project without people seeing all the material going up there. I sort of doubt NASA has anything to do with this. I don't even know if NASA knows about this. It would be very interesting to get a higher resolution image of this region and see if you could find it there. I don't know if that's available. I've looked on the internet and I can't really find any higher resolution images of this region. It appears fairly well maintained. Clearly it's not a rock. It's not a mountain. And I don't believe that we have any rovers up there that are 700 feet by 150 feet. So there it is. If any of you YouTubers have anything to say about this I'd really be interested in hearing about it. Maybe you can go there and see for yourself. It's very intriguing. So please reply and let me know what you think. I don't know what else to say. I'm just going to let Google more sort of take us out here. Kind of get a general idea of where it's located. I'll go ahead and post the coordinates on my YouTube site. And then you can go there and cut and paste them. Copy paste, however you do it. And go see for yourself. At own. Okay. I think we gotta find out. You can see it was very impressive. The reading is very impressive. In fact you can see it. la puede buscar y ahí va a aparecerle todavía una estructura que a lejos que vos lo quiera ver por muy escéptico que te creas es que está ahí y eso no es humano eso tampoco humano terrestre pero eso tampoco es natural pero ya antes habíamos visto en este caso que también hay unos túneles que se encuentran ahí en el planeta marte unos túneles que son de cristal uno de mis informantes menciona de que estos túneles son propiedad de unos seres insectoides que se encuentran en este lugar y que incluso hubo una batalla una batalla en donde los humanos que están emigrando hacia el planeta marte intentaron cazar intentaron capturar a estos insectoides y también mandarlos al exilio y apoderarse de estos túneles de los cuales fue un total fracaso quiere saber más de este personaje que relata esta historia bueno se la vamos a contar porque tengo dos testimonios de eso así que en el próximo programa si usted quiere saber qué pasó ahí y el verdadero relato de la batalla de los túneles con nombre de la persona con su imagen porque él da la cara y con toda esta historia así que allá en el planeta marte también hay otra historia que empieza a salir en el planeta marte hubo una explosión y tenemos el vídeo saldrá en los próximos episodios que ya están grabados pero sale una explosión justo como también la describirían los mayas en el códice justo como también lo han relatado bastante científicos este planeta en en su totalidad destruido pero hay razas sobrevivientes hay una raza de gigantes y también hay una raza que mediría alrededor de un metro setenta en donde a través de la visión remota la silla habló con estos seres te adivinen que ellos mencionaron que habían viajado a otro planeta uno que les había iba a ofrecer las mismas condiciones de vida te adivine qué planeta fue efectivamente el mismo que usted y yo estamos pensando espero que le haya gustado este breve programa solamente es para dejarlo picado por todo lo que traemos muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto